Hola hermosas, espero que estén bien. Hoy vamos a realizar el punto cangrejo. Vamos a hacer el punto cangrejo hacia atrás y el punto cangrejo hacia adelante. Los dos quedan muy muy bonitos. Si el hilo es del número 3, el gancho tiene que ser del 4 o 5 para que no se les dificulte. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con el punto cangrejo hacia atrás. Vamos a agarrar hilo y vamos a meter el punto atrás del punto alto, de esta manera. Sacamos hilo. Damos la vuelta al gancho. Y sacamos hilo de esta manera. Lo metemos en el punto alto de la parte de atrás. Tomamos hilo. Y sacamos hilo de esta manera. Tomamos el punto alto de atrás. Agarramos hilo. Y sacamos. Metemos el gancho en el punto alto de atrás. Agarramos hilo. Y sacamos. Tomamos el punto alto de la parte de atrás. Agarramos hilo. Y sacamos. Tomamos el punto de atrás. Metemos el gancho en esta parte. Sacamos el punto alto de atrás. Sacamos hilo. Damos la vuelta al gancho. Y sacamos. Este es el punto cangrejo hacia atrás. Queda de esta manera. Este es el acabado para cualquier prenda. Pueden ser zapatitos. Pueden ser sabanitas de bebé. La orilla de las mangas de las lusas. Para cualquier orilla queda súper padre. Ahora vamos a continuar con el punto cangrejo hacia delante. Ese es el punto cangrejo hacia delante. Vamos a tomar hilo. Y vamos a hacer un punto bajo normal. Ese es el punto bajo normal. Aquí lo único que tenemos que hacer es retorcer el punto. Tomar hilo y sacar. De esta manera. Vamos a hacer un punto bajo normal. De esta manera. Retorcemos. Y sacamos hilo. Un punto bajo normal. Retorcemos. Y sacamos hilo. Un punto bajo normal. Retorcemos. Y sacamos hilo. Un punto bajo normal. Retorcemos. Y sacamos hilo. Y nos queda de esta manera. De esta manera. De esta manera nos queda el punto cangrejo hacia delante. Nos queda así. También queda muy, muy padre. Hagan lo que más se les facilite. Las dos quedan muy bien. Bueno hermosas. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Activen la campanita para nuevos videos. Y no se les olviden de hacer sus comentarios. Que estén bien hermosas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!